¿Está por acá? No sabe ni qué pedo, güey, no sabe ni qué pedo ¡Ja, ja! ¡No, moma! ¡Este es un pinche botazo, güey! ¿Quieres conocer a mi conejita, güey? Te dejo que conozcas a mi conejita, güey ¡Hala, vete, güey! ¡Hala, verga, güey! Casi se me pica el batillo ¡Soy nuevo! ¡Ey! ¡Gracias, Alexis! Ok, güey, esta madre se avienta ¡Niner, rexportos 15, güey! No, 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 vamos a jugar con el combo El combo Iztapalapa, güey, vamos a sacar money ahorita, güey Ahora eso vamos a robar, güey ¡Vamos a generar, banda! ¡Rexportos 75! ¡Vamos a generar, va! ¡Celulares! ¡Ah! Aquí, güey ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasó, mijo? ¿Por qué se murió de un coco? ¡Oh, oh, oh! ¡Se murió de un coco el compá, güey! ¡No! ¿Por qué me hacen esto, güey? ¿Traigo el pinche piquete de oro? ¡Qué reatudor! ¿Qué reatas, güey? Se murió de un compá el padre, güey De un pico, güey ¡Vamos! Vamos a sacarle ese perra ¡Perru! ¡Perru! ¡Hola! ¡Hola, Coquito! ¡Ja, ja, ja! ¡El combo de terchita, güey! Coco, no pude sacar el combo El balístico, güey No está difícil destacar Pero no me dio tiempo, güey ¡Vamos! Voy a ver si lo puedo sacar ahorita, güey Vamos a sacarle aquí a esta ratiña, güey Ya lo vi No sabe ni qué pedo, güey Estamos en una clara, bot Lo vi No, ya me acabé todo ¡Vamos! Si yo fuese una mazorca, me comías los granos Los granos, güey Sí, sí, sí Y te los comería ¡Mamá, me está bien verga picar, güey! La verdad La avientas esta madre La avientas súper rápido Y la recoges Y nunca se te acaban los piquetes Es un excelente desempeño, güey Vamos para acá arriba La verdad, güey ¿No estás, Gustavo? Gracias, güey Gracias, Gus Por aquí escucha alguien, ¿no, güey? No Muchas gracias, Gus Vámonos ¡Vámonos! ¡Ah! Se vio el bien, güey ¡Ah! La bestia, güey ¡Acabas de filmar tu sentencia, carnal! ¡Estás! ¡Ah! ¡Oh, mames! ¡Eche perra, güey! ¡Ah! ¡Está loco! ¡Es muy agresivo, banda! Hector Jaime Vázquez Montoya envió 99 estrellas ¡Tenga su madre, güey! ¡Quiere conocer a mi conejo! ¡Conozca a mi conejo, jefe! ¡Ah, no está, güey! ¡Tenga su madre, güey! ¡Conozca a mi conejo, güey! ¡No, mames! ¡Está echando cagada con el cuchillo! ¡Ah! 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 ¡Muy agresivo! ¡Celulares! ¡Y carteras! ¡Aquí traigo! ¡Para ti! ¡A ver, hijo de su pinche madre! ¡Andaba muy caliente ahí, joven! ¡Aquí lo tengo! ¡Ay! ¡Me aventó un asesino! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asesino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la bestia, güey! ¡No! ¡Paz! ¡Paz! ¡Ah! ¡Está in... ¡Nooo! ¡Espérense! ¡Qué pedo! ¡Qué está pasando! ¡Ah! ¡Oh, mames! ¡Hay alguien ahí arriba! ¡Hay alguien ahí arriba, güey! ¡Este güey no me va a dejar! ¡Ah, güey! ¡No me va a dejar! ¡Güey! ¡Dispárale el de arriba! ¡No seas mamón! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Vámonos! ¡Quédate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Alea! ¡Bestia, güey! ¡No, mames! ¡Estaba en la mierda, carnales! ¡Estía estaba, güey! ¡Estía estaba en la cagada, eh! ¡A Chile sí necesito el balístico, güey! ¡Alea! ¡Armor! ¡Armor! ¡Selvibuay! ¡Listo! ¡Ira a venir por mí, se va! ¡No! ¡No tiene los huevos! ¡No tiene los huevich! ¡Es que esta madre, banda! ¡No la avienta tan rápido, güey! ¡Me le quiero aventar, güey! ¡A ver si le puedo cerrar a ese perro, banda! ¡Cómo la ven! ¡Creen que le pueda cerrar! ¡Se están peleando todavía, güey! ¡A Chile voy a ir a investigar, güey! ¡Ya debe venir por ahí corriendo, no! ¡La retiñeza, güey! ¿Lo ven? ¿O no lo ven? ¡No lo veo, güey! ¡No lo veo! ¡No vas corriendo, no vas corriendo ni nada! Alan Torres envió 10 estrellas ¡Te iban a dar a los lados! ¡Se me iban a dar, güey! ¡Iban a dar muy duro, güey! ¡Pero se le pelaron! ¡No! Tal vez aquí haya alguien ¡Siempre hay alguien aquí! ¡Ay, pendejo! ¡Me asustó mi sombra! ¡Me asustó mi propia sombra, verdad! ¡Esta madre! ¡Hardline! ¡Para comprar más barato! ¡Rip top! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Oh, lo mames! ¡Está bien rico, güey! ¡Está muy delicioso, güey! ¡Está muy delicioso mi nuevo combo, güey! ¡Estoy muy feliz, güey! ¡Les gusta, güey! ¡Les gusta, les gustaría que fueran ustedes quien los picara yo, güey! Ahora vamos por... ¡Ah, mira! ¡Justo lo que quería, güey! ¡Unos tangos! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Ahí se desmierdaron! ¡Ahí lo llevo! ¡Bájate de ahí, pinche perra! ¡Un tiro de cabrones sí se lo va a aventar, güey! ¿Sí se lo va a aventar, eh? Sí parece que sí. ¡Hala, verga, me dio bien duro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me siento donde quieras, pero donde quieras! Este bueno se deja de andar, muy peleador. Héctor Jaime Vázquez Montoya en los 50 estrellas. ¡No! ¡Valió verga, güey! Bueno, tenía que echar más en las patas, güey. Lo dejé pelear. Ni siquiera le dio el stun, güey. ¡Sendió 10 esmeras! Papi, manda a chingar a su madre a mi hermano Alan. Y dedícale un poema cara sudando, cara sudando, cara sudando, cara sudando. ¿A quién, güey? ¿A quién? Alan, güey. ¡Que chinga es su madre, Alan, güey! Alan. Tú y tu mamá me la jalan. Alan, pero más me la jala a tu hermana. Héctor Jaime Vázquez Montoya envió 50 estrellas. Héctor, gracias por tu 50, güey. ¡Saluditos, perro! Ah, pues estuvo bien, güey. La verdad, estuvo bien el combo. Guillermo Márquez Marban en Dios 75 estrellas. Pero sí necesito otra forma de atacar, güey. Sí necesito otra forma de atacar, honestamente. ¿Cuál será, güey? ¿Cuál será? No, pues necesito sacar esa madre, güey. ¿Cuándo juegas con el Tucanator? Hoy, se supone que hoy, güey. Se supone que hoy, güey. Se supone que hoy es el día de jugar con el termierdo. Con el termicaca, güey. Pan. A ver, ¿a qué música les pongo la misma? ¿Qué, güey? Vamos a poner, güey. ¿Cuál es la que puse el otro día, güey? A ver, está, si no me equivoco, está aquí, güey. En una playlist que tengo. Espérenme, güey. Rápido, güey. Rápido, rápido, rápido. Ah, es esta, güey. Esta, güey. Espérenme, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Para aventarse. Vamos a subir los dos, güey. Ahí está, eh, güey. Con esta nos aventamos, güey. Topen, topen, topen. Me voy a aventar aquí, güey. Me voy a aventar aquí, güey. Y vamos a volar, ¿va? ¡Raúl! ¡No mames! Ahorita pongo unas metaleras, güey. ¡A la pinche guerra, banda! ¡Vámonos! ¡A la guerra, perros! Güey, caer con estilos es mi pasión, güey. Caer con estilos es mi pasión. ¡Raúl, no mames! Muchas gracias por las mil estrellas, güey. Oh, no mames, banda. Raúl, te amo, güey. Neta, no dejas de ser buena conmigo, güey. ¿Por qué Dios te hizo así, güey, de buena? Dile al chat, ¿qué opinas del mata? El mata, ¿qué opinas del mata chido, güey? Lo conozco muy poco, pero lo suficiente para saber qué chido. A veces es un poco ñoño, güey. Y eso no necesariamente es malo, güey. Y ya, es todo, güey. Yo digo que a veces no dice muchas groserías, güey. Debería arriesgarse. Es decir, muchas groserías, güey. Es decir, que groserías es chido. Honestamente. Yo digo, no sé de lo que yo creo que soy chido, güey. Pon Get Out The Corn y Escribe. No mames, brother. Tienes que pensar en música. Tienes que pensar en música que no esté protegida por copy, güey. O sea, quebras de gantita en la cabeza, güey. O yo, a ver. Es que mi stream no es para gente que pues escucha pura música de la radio, güey. Porque pues toda la música que sale en la radio está protegida, banda toda, güey. Y yo aquí trato de poner música under, güey. La que conozco y la que topo y la que está audible, güey. Es que la pinche riata, güey. Parezco yo trepando. Este... Giram Hernández, que envió 15 estrellas. Giram. Manda a chingar a su madre, a mi y mi amigo Aarón. ¿Aarón? Ah, y ese pinche Aarón, güey. Sí lo tengo entre ceja y ceja, el hijo de la chingada, güey. Que chingue su madre el Aarón, güey. A mí que no está la madre del esfilter. No, güey, güey. ¿Por qué le gusta la gente chingada su madre, eh? No, güey. Aquí hay un chingo de billete. No, estaba bien atascado de barro aquí, bandera. ¡HOLO! Bestia, güey. Hasta high alert me llevé, güey. No, a mí, si acá sale para el Lodal. No, estaba bien... ¡Ve, güey! No, a mí, si tengo para el fucking Lodi, güey. Lo voy a comprar ahí. A ver si... así no me sorprenden, mamá me estoy lajeando un poquete porque me estaré lajeando tú estoy bien lajeado ahora voy a quitar manos de cuchillazos sacamos para yo y vi eduardo gonzález envió 10 estrellas para mi hermano juanjo mandadita a chingar a su madre cada sudando que chingue su madre juanjo wey juanjo wey que rima con juanjo juanjo tienes los huevos como naranjo juanjo que rima con juanjo aparte de pendejo ah pues sí wey jajaja no la neta no sé wey que rima con juanjo me la pones difícil carnal cuanjo no sé no sé qué puede referir vamos por él está corriendo voy a caerle voy a cuchillarle una cuchilladita para el chueco y está corriendo no corres de mi perro a dónde vas no está corriendo mucho va a la tienda va a comprar sus dulces está en la tienda ya me vio no me ha visto ya me vio porque se enojó el joven se enojó pinche acuchillada soberbia banda no mames wey estoy muy acuchillador wey estoy muy acuchillador dónde verga dejé mi caja de balas ahora que lo recuerdo vamos por otro wey otro tanguichi no hay wango todos de puebla culero que chingue su madre marco chumis rodríguez envió 50 estrellas saludame padre marco he hecho oh mierda a la cara revolviéndose de la risa a la verga otra vez esa madre wey que huevo otra vez gira me hernández que envió 15 estrellas que rotazo que rotazo gira que tienes caballo 2 wey 1.9 1.80 alex bar envió 75 estrellas saludos desde puebla culero manda chingar a su madre a marco chingar a su madre marco hasta puebla el otro día el otro día alguien me dijo algo de puebla wey o me dijo que yo parecía poblano alex barra carrillo envió 10 estrellas y dijo una pendejada y dijo una pendejada wey que me habían dicho pipope wey ya ni me acordaba que pipope era una pinche ofensa banda no wey ya ni me acordaba wey ya lo tenía tan normalizado wey para mí era ya natural decirle a los de puebla y era como algo normal como hablarles por su nombre no valgo verga no valgo verga necesitas relax ay no mames no sabía ni que pedo el compadre wey dale 10 estrellas igual alex perro te confundiste pinche perro hola alex wey déjalo vamos pegan corto con esta madre wey ni se ve su pinche mano pegan en corto bandera una chichi para la banda nada más que eres chichis lo único que te importa las pinches chichis wey deberías poder comprar al chile deberías poder comprar este globos sería lo más god del mundo comprar unos globichis por esta rotiña está aquí arriba tiene fantasma hijo de su perro madre banda vamos lo tiene fantasma o ya se largó no, no tiene fantasma tiene nuestros huevos no hay no hay títulos i i i i quiero conocer a mi gato a mi conejito Alchueck no respetando alchueck cayendole sin pedos sin pedos alchueck no se le cae AHHHHH NO PADRE NO PADRE NO PADRE NO PADRE NO PADRE NOOOOO ESE ES LUIS AHHHHH 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 SE ME PUNCHO EL GLOBO AHHHHH ESTE WEY ESTABA MUY ENOJADO WEY AHHHHH AHHHHH AGAIN THIS PUSSY DICE WEY Oh mames, casi le da una perra de embolia al compadre wey me dice PUSSY WEY me dice gatito como lo ven desconejo pendejo no gato asi esta bien rico matar con el gru con un pinche cuchillo wey al chile wey jejeje y le voy a sacar clip wey porque si se enojó sabroso pero tantito se va a la brega que nadie entra me esta viendo wey esta bien caliente wey esta esperando que me maten wey con todo su corazón wey con toda su alma wey esta deseoso de que me cargue la verga wey jejeje y lo unico que va a lograr es ver como mata a otro de su especie wey de verga wey no subio esta muy enojado wey esta muy enojado wey esta muy rabioso esto esta arriba pego sin pedos a donde va mijo a donde va mijo a donde va wey la verga wey se mato alguien esta volviendo por aca no mames no mames no mames estoy atorado wey eso fue hijo de tu pinche madre wey no mames me mato la explosión viene ojete wey se ve que tenia que quitarme de ahi wey pinche perro wey tengo mi lodi por ahí no lleno Me he recordado mucho como me mataron El me enojado El me enojado Estaba muy rabioso Que verga Ya saco otro clip Cuál es el pedo Un hijo campeando ahí wey Tengo dinero Me falta poquito wey Tengo 8.6k wey Mira vamos a hacer esto Vamos a comprar agarrar este Volamos Y donde caigamos compramos el fucking load Wey soy un genio anda Soy un fucking genius wey A ver si no hay un tango por aquí Caigo a sus pinches brazos Que me meta la piola wey No Pero ya esta de mas wey Ya salio hasta de mas Ay que pendejo soy wey No no te trabes No no te trabes Esta trabadisimo wey Ya me alcanzaba wey Ya me alcanzaba wey Ya me alcanzaba wey Si Y'll Seis omes Ya no he Es una Jajajaja Sale Dime me dijo culito seré culito pero no tan culito como tu mamá oigan hoy estamos los clips le dio mucho coraje al brother ya les saqué ya les saqué no voy a llegar ni de ni de pedo llego acaba de volar no 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 llegué ni pedo ahorita agarramos otro me dijo culito el compadre mucho rabioso si hay mucho rabio no entiendo la neta es que el escudo es bien difícil de usar porque dicen que es de culitos es difícil usar el escudo porque no lo crean hola bestia voy a ganar de usar sniper y escudo la neta si me lo mamaría no salieron contratos no salieron no salieron donde pelear ni un contrato de matar hasta acá hay uno acá hay uno voy por eso no es un no es un si no mató este brother creo que está mejor este no porque tiene un globo quien verga le dispara el chueco quien verga le dispara el chueco creo que está más fácil este pero yo soy de la DEA y soy la mera verga si eres wey bueno pero por qué esto pasó me quedé muy pelón vamos a ver seguro que hay gente siempre hay tan goce aquí es tan rápido la puedo aventar casi casi instantánea no no es tan instantánea si tarda tienes que aparecer tienes que esperar hasta que aparece la mira no es luego no lo puedo hacer vamos a ver si este huele a atar a un topón vamos a ver vamos a ver vamos a ver de ahí no lo va a poder sacar wey che perro wey como se subió ahí de ahí no lo puedo bajar banda menos de que no se dé cuenta que voy por él es muy tonto wey a ver si hay unos cohetes aquí y no hay debe estar muy tonto debe estar muy tonteado muy tonteado la coge wey estaba bien aferrado wey bien aferrado ahí wey voy a tener unas granaditas y me lo bajo wey pero me aferré wey en serio te salen anuncios no no pausa 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 ayer y tomales de estos puertos mil perro muchas gracias güey pero ahorita lo prendo estoy divirtiendo morita con los cuchillos ahí voy a ir y que voy mantienes con vida y para que no pongas comerciales no te les molestan los comerciales castillejos envió 75 porque de eso me va mejor web nada más con las estrellas y con las estrellas y como que como que como si fueras estupidito que que vamos a comprarnos un lo digo me siento como con la no sé por qué alejandro naranjo hola me envió 10 estrellas alejandro hicieron cagada a los equipos mexicanos en el mundial murieron muy rápido ya valió pito mi rey no güey ya venganse acá güey a ver el suec al suec no lo humillan güey él se humilla solo jajaja ah 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 está loco se avienta o se pega o se este güey o sea este güey o se este güey o sea este güey o sea mi compa güey avienta la piedra y esconde la mano ala rocio güey quita la vega mi fachito güey entonces son las últimas estrellas que te mando hecha a todos los comerciales no no era broma wey yo no gano ni madres de nada wey soy el streamer que menos gana wey miren wey yo soy el streamer más pobre wey papu mandachas malreve y tengo que son parejas los marítones y dedícales un poema manos en oración yo soy el streamer más pobre banda de todos los streamers wey el que menos gana dinero es el chueck wey no solo eso wey el chueck es padre de familia tiene una hija y tiene obligaciones que atender wey y lo van a negar sus estrellas wey prefieren darsele a alguien rico y millonario como Amir wey como mi rey y el chueck comiendo frijoles wey every fucking day ya estoy hasta la madre de los mejores banda está bien wey al chile al chile bandana y pedo wey yo hago esto por amor al arte wey así me muera de hambre wey yo seguiré haciendo esto yo no tan envió soy un artesano wey soy un pinche artista wey al chile nicolás cogina opinión envió 10 estrellas 10 padre santo estaba viendo el mundial pero al chile prefiero verte valer verga jajajaja y lo otro wey cuando tengas harta gente en vía comerciales y que se la pele los que critican todos sabemos que debes comprar los remedios para tu familia enferma huevo bueno esa ni la enferma nunca pegue jajajaja este wey no supo ni que no supo jajajajaja le envió 75 estrellas alejandro gracias por tu 75 perra jajajaja orre orre eres el que vive en la ciudad más cara imagínate wey todo vivo en la ciudad más cara wey pierro ramos a quien? donde? que esta navidad jajaja jajaja envió 30 estrellas estas navidad jajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja fue yo sintiéndome acá honrado güey por de la verga yo sintiéndome acá chingón güey porque me estás diciendo cosas y resulta que le quieres todo lo hizo solo para que le preste mi mamá a la banda se lo vamos a permitir díganme y voy como un pendejo siempre lo mismo conmigo siempre es lo mismo de mal campeón donde va el campeón mijo donde va el campeón carnet ya se estaba echando a correr sabe que mi hijo parte que caiga por sus armas güey no las va a encontrar kainal verga a lo vergo hoy va a decir ese del escudo se llevó se llevó mis armas ay 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 salúdame hola alex ahora tenemos mucha monkey güey pero el chile lo quiero gastar en otro lado ah pero no hay otra tienda bueno aquí vamos a ver llegamos allá todavía ¿no? no mames pausa ay hijo de tu perra madre güey va 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 voy a hacerme los pinches vergas voy a hacerme los tijerazos carnal no voy a hacerme los tijerazos carnal ya había un pinche tendido el mijo este chile no sé ni donde estaba chile no tengo ni perra ir a donde estoy pero pues yo voy a gastar mis centavos ¿no? yo voy a gastar mis centavos ¿no? yo voy a gastar mis centavos 10 estrellas no más debajo el calzón me la entierro carnal ahora sigo de arena y nadie aquí en tango vamos por el respeto guay 10 estrellas manda a casa mal rey de padre santo donde crees que vas a donde crees que va en un chef altos todo lo digo es lo voy a perseguir hasta el fin del mundo carnal es hasta 100 metros del palto sobre donde verga vago el globo no mames que va el globo cree él piensa que lo va a dejar dice nada pues ya wey ya me voy a sobrevivir de verga no lo veo no lo perdí no perdí banda lo perdí de verdad gracias por 200 perro muchas gracias wey aquí hay otro tango bájate mijo bájate hola hola verga wey déjate matar cabrón ah no esta chingadera me ejecuta wey me ejecuta con una granada en la panza wey topa como lo voltea el stun wey no mames wey como le falle los dos cuchillazos wey no lo puedo creer a la verga wey no mames wey no pase de verga wey se me hirio wey al children se me hirio wey al children se me hirio wey me ejecuto wey me golpeo wey me trato como su barata wey sin el minimo rote chingadera jajaja perdón pero he hecho mierda sin el mínimo respeto chui sin el mínimo me bajó el perro calzón y mi baba le echó Kevin Rojo Barajas envió 10 estrellas no te cansas de humillarte la humillación ni yo wey somos uno esto no sabe que se hubiera suscrito hey no mames Enrique Jerónimo Torres gracias por suscribirte y me gastarte el dinero de tu vieja en mi wey huevo huevo a la verga wey pero se va a escuchar wey se va a escuchar wey bien pero creo que ya la cagué wey con tu con tu bromita a tu esposa wey tengo money wey tengo actitud tengo corazón tengo un country wey tengo todo lo que necesito para triunfar cerebro wey manos un pito gigante wey todo vamos a investigar vamos a investigar no importa que tire el pinche escudo no mamá me sobreviví wey no mames sobreviví wey Me mando el cumboron Ángel Mendoza envió 10 estrellas Strong manda a CHM Alternator ¿Está bien, güey? ¿Quién te lleves pincho obeso, güey? Jejeje Vija ¡Aaah! Joder la verga, güey ¡No! ¡Me quieren planchar, carneles! Vázquez Fabi envió 45 estrellas Vázquez Fabi, gracias por tus 45 ¿Dónde de verga está esta madre, dios? César López Jiménez envió 75 estrellas César Un 45-75, güey Uno de tus mocos perdidos Eres muy creativo, hijo de güey Ese güey cree que no puedo agarrar O sea, me está holdeando según él, güey ¡Ay, quédate, güey! ¡Jolde a tu pinche madre! Velo, güey Según él está holdeándome Chimbécil, güey Chidiota, güey O sea, que puedo agarrar el pinche globo, güey, pinche estúpido, güey Están en la carretera y hace un pipí Están en la seguridad que se trata de él No, no mames No, no mames Otra vez, güey Bueno, no me muero, güey No me muero, no me muero No, no mames No, niña Uy, qué ganas de la gente de pegarme es de chingadero Este dejo está holdeando ahí, es lo mejor Leyo vemos... Ay, es que pendejo, güey. Ya se me van juntando los stunts, güey. La lluvia, vamos a hacer una lluvia. Una lluvia amarilla, güey, o qué? Sí o no? Este super holdeador, este perro, güey. No mames, vete a la verga, güey. Topen, topen la calidad que maneja ese, güey. Topen la calidad, güey. No mames. Conche cagón. De verga, güey. Sí, güey, yo era un pobre diablo. Bueno, ya me enojé, güey. Ya voy a usar armas normales, eh. Vamos a una hora de directo. Es momento de usar armas normales. Cada no se pandean, güey. Uy, no mames. Estas canciones están bien viejísimas, güey. Vámonos. Es mejor una de cada. ¿Pasa la clase del car? Ahorita te la paso, güey. Tengo con el lajo. No, güey. Este güey sigue volando. Vamos a ver si le puedo operar, güey. Pensa un arma con mira. Con este, güey. Creo que se lo pueden matar. No, ya basta la verga, güey. Ya basta la riata, el compa. Mames, sigue huyendo, güey. Ya le van a caer, compadre. Güey, sigue huyendo. No lo voy a alcanzar, güey. Ni de pedo, güey. Tenía que ir al otro globo, güey. Esto me rompió toda la madre, cabrón. Güey, este cabrón se fue hasta el... Güey. No mames, ya lo mataron. Pucha imbécil, güey. Cuéntate de huir de mí, cabrón. Qué perro coraje, güey. Qué perro coraje. Mi gordo, tengo un compa que quiere luchar con un escudo como tú, pero... Siempre termina hecho mierda, güey. Es que toma tiempo, güey. Hay que aprender, güey. Hay que... Es que toma tiempo, güey, aprender a jugar con un escudo. Digo, no es lo más difícil del mundo, güey, pero pues sí, tomo más difícil. Pablo Torres encendió 75 estrellas. Saludos, chihuahua. Saludos, güey. Me gustaría ir a Chihuahua, güey, a Chile. Me gustaría ir a cualquier parte del norte. Nunca he ido, güey. No sé qué se sienta, la verdad. Ya te había visto, chiquitín. Ya te había visto, chiquitín. Se tarda en apuntar con la de 5, güey. Tiene el radio un cachinero. Tiene el radio. Yo estaba cubriendo de alguien de allá arriba Que lo estaba amaluzcando Bueno, vamos por nuestro contrato como era el plan original Oye, te reto a ganar sin matar a ninguna Y ha hecho este reto varias veces Ya lo he hecho Estoy muy asesino sin matar a ninguno Estoy muy bueno para no matar a ninguna No, no 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 Quina Gutiérrez envió 10 estrellas, en el radio un cochinero me quito el calzón y me chupas los huevos, mándame un poema, bro. Puede ser, puede ser, puede ser, yo lo había roto a su madre, ay no mames. Vámonos a la verga de ti, mi joder. Vámonos que eres malo, hijo de tu pinche madre. Vámonos. Estos voy a estar arriba en la chile. Me preocupa. Estuvo en los videos. ¿Dónde estará? No me gusta pelear sin saber dónde está la bandera. Alfonso Cardoalaba envió 10 estrellas. Hola Strong. Vanda a chingar la madre Andy. ¿Qué es su madre Andy, bro? Fernando Peluche envió 75 estrellas. Strong manda un saludo a Picharaco. Y Terminator Martínez de parte del clan. No mames que me robaron esa kill, wey. Reemsar te envió 99 estrellas. Hola Strong. Estas son mis primeras estrellas. Siempre me río con tus videos. Pues dada, préstame a tu madre. Víjame. 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 es muy posible que lleve estas pepitas bajas y a mi va a caer un buey Este no se cansó de disparar más. Por aquí se ve. Vuelve a mis brazos. No tengo dinero para llevarlo. No tengo extienda. ¡Vamos! ¿Pero dónde eres de la ciudad de México, carnal? ¿Pasa la configuración de la pipí? Ahorita voy. Ahorita te paso mi pipí. Tenemos un tango ahí arriba. ¡Vamos! ¡A la mierda! va 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 para los baratos ¡Suscríbete! 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 Esto seguramente está fluyendo Está jordeando No tengo dinero para pagar por esa p... ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy muerto! ¡No te dejas! ¡Te voy a llevarla! Ya sabe que no tengo placas Chuy Rodríguez envió 10 estrellas ¡Queremos la W padre! ¡Suscríbete! ¡Ming de su madre! Nadie es más que dispara esa ratiña No tenía placas ¡Estoy muerto! ¡Incücidete! ¡Estoy muerto! ¡Ming de su madre! ¡Ming de su madre! ¡Suscríbete! ¡Ming de su madre! ¡Ming de su madre! y rodríguez no mames qué pedo wey le ayudaron creo que si le ayudaron bueno estoy segura pero me maté en porto es el cagado chui me mató muy rápido después con agua son de eso se puede sacar por el pinche lo da otra y otra vez bueno ya no había muchas formas todavía no donde queremos ser más ahí estoy bien pero lejos y ahora que se puede realizar mejor no cuando con gordis del termino y hoy le voló que va a ser este buen que va a ser para que va a pelear no se va no eso es un eterno feo no mames güey le salí en la jeta no me estaba checando no que cagón güey y aparte se atoró güey quiero ver bueno vamos a ver si puedo hacer lo dado de sniper no hay que jugar con termi pero es en la noche con termi güey y saben que el pinche sniper se siente mucho más lento con cinco balas güey sí es mucho güey mejor con tres al chile es mejor con tres güey con cinco tardas mucho en apuntar güey y esta madre güey no sabes que puedo no no puedo pero tiene una mierda de rango güey no está bien culero güey estúpido juega 6 mil dólares el torneo se trata de la clasificatoria al mundial donde están 20 equipos clasificados y ahorita están 40 equipos de latón de los cuales están cuatro equipos mexicanos y se clasifican otros 20 para competir con los que ya están clasificados no mames si me alcanzó wey ay no mames me dieron el último perro centímetro ok no es el mundial mundial wey yo creo que el mundial mundial se lo voy a transmitir el mundial mundial si lo voy a castigar voy a crear a 6 millones de dólares no se hicieron dos mil dólares 6 millones de pesos alejandro naranjo hola envió 10 estrellas y es el torneo es por 6 millones de pesos de pesos 6 millones de pesos o sea son como 6 millones de pesos son como 300 mil dólares si o no 12 millones de pesos o sea ya no saben ni que peda verdad no 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 600 mil dólares, si, eso tiene sentido Es un chingo de dinero No tienes un chingo de dinero Ni siquiera he podido No, mamá, mi hija de bandera no la voy a poder hacer Maldita ya se fue ese güey Igual regresa cuando ve que activo la bandera A ver si la puedo terminar Ni de peda, ¿verdad? ¿Se termina o no? Si se arma, si se arma, si se arma, si se arma, no se arma No se arma Si se arma, si se arma, si se arma Nos hemos metido a una perra mierda de video Una mierdísima de vida Que yo nomas necesito 700 pesos Una keringa violenta 700 pesos, para completar mi quince Pongo Todo lo que pido 300 ¿Cuál 700? 300 Esta es una caja Ah no mames Pincha madre Me mintieron Alejandro Naranjo hola me dio 10 estrellas 10 noticias de último minuto A mira eliminado le llegó un convoy de camiones Jejeje Mucha cagada, gracias por traerme el dinero compa Gracias por traerme el dinero Ah mira eliminado wey Ok, 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 me gusta Jajaja No me gusta, gusta wey, pero me parece bien Ahora si wey Por fin wey Escudos con fuerza wey Let's go wey Let's fucking go wey Ahora si wey Ahora si wey Por fin wey Escudos con fuerza wey Let's go wey Medio pendejete Medio pendejete Pero muy intentador Quien wey No mames wey Les va a dar la pinche rabia a estos weyes Les va a dar Les va a dar Una perra embolia wey Ahorita que los mate con este combo wey Te lo juro que si wey Lo que pasa es que tengo que estar muy cerca de ellos wey Porque esta escopeta no mata wey Te amo, te amo, jezmau Jezmau Me voy a mandar para allá Sabia clarito que me iba a mandar para allá Ah no mames, me estamos haciendo No mames, me parece que estaría rabiosísima wey Estaría muy enojado Jezmau Está bien culero wey A la bestia wey No mames, me parece que estaría rabiosísima wey Estaría muy enojado Jezmau Está bien culero wey Está muy rico wey Está muy rico hacer esta pendejada banda Es muy delicioso wey Muy gratificante Este wey está haciendo esta madre wey Vamos a investigar Vamos a robarle el foresight Ya lo vi wey Sonido ¡Dime algo! ¡Dime Pussy! ¡Dime Pussy! ¡Ya me ha agarrado todo ese wey! ¡Ya me ha agarrado todo wey! ¡Mucha madre wey! ¡No me dijo a Pussy wey! ¡Ya me ha agarrado! ¡Ya me ha agarrado! ¡Kina Gutiérrez envió 10 estrellas! ¡Te excita usar ese combo verdad Puerco! ¡Mucho wey! ¡Mucho wey! ¡Muy rico wey! ¡Es muy delicioso este pinche combo wey! ¡No mames! ¡Ese está buen Puerco wey! ¡Ese está mal wey! ¡Ese está mal wey! ¡Mucho wey! ¡Vamos a sacarle a este wey de aquí al lado! ¡Tengo un tango aquí mero! ¡Mucho wey! ¡Las tracciones se apagan! ¡Pero con San Pedro! ¡UAB está fuera de la pila! ¡Vamos a sacarle a este wey! 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 ¡No mames wey! ¡No mames wey! ¡Chu mierda el pinche botquito wey! ¡No mierda el botquito wey! ¡No mierda el botquito wey! ¡No mierda el botquito wey! ¡No me lo maltrate! ¡No mames este wey! ¡Lleggis! 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 es algo no hay pedo ya no puedo agarrar no hay dios lo vi de pakistán estoy a ser mago estoy a ser se ve me le bajan muy enfrente muy enfrente me le bajé guardar la distancia la distancia la distancia la distancia la distancia ¡Suscríbete! Se le hizo el tico para el que enche UAV, güey, ese carro ahí viene ¡Ah, no mames! ¿Puedo comprar dos UAVs si puedo comprar dos? Se lo agarró fantasma, güey, yo creo. Estaba aquí Desapareció ¿Lo mataron o qué verga, güey? Fue volando, yo creo Quiero matar primero a este, ¿no? ¿Si se arma? Hasta luego la subida Va a estar viendo la subida No, 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 no 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 No, no Ya me lo chingaron, ¿no? ¿Neta sobrevivió, güey? ¿Le caerá ese güey? Se van a ir a pelear, güey, si no caigo ahorita que se peleen, ¿o qué? Quiero acabar el globo Quiero acabar el globo Ahí viene ese güey mejor, porque... Está en la mierda Y no, güey, si lo está cazando Si se está andando, eh Le caeré, güey Sería una pinche mexica Está cazando Está cazando Está cazando Está cazando también Perdón, bro, perdón, bro ¡Vámonos! Oh, es muy rico, güey Este combo es muy delicioso Ahí va el otro güey No me ha visto, ¿eh? ¿Vale? Alejandro Naranjo Ola Envio 10 estrellas 10 noticia de último minuto Mi rey de hecho cagada Top 20 enojado, azotó su mano con su escritorio por no agarrar el DOD-15. ¿Neta? Todos están jandando de arriba. Es que hay un... La verga, güey. Dispérame, se va. Dispérame, se va. A mí, no, a mí, no, a mí. Verga, güey. ¿Qué pedazos están aquí? No está, güey, te salvé y así me pagas, hijo de mil perras, güey. ¿Qué me hace, güey, fue el que me mató hace rato, güey? Estoy muerto, estoy muerto. Siempre es lo mismo con la subida, chingado. Ay, es el mismo que me mató, güey. Vale, verga, güey. Ve, güey, es que no me puedo cubrir en la subida. Güey, lo salvé, cabrón. Lo salvé de este güey y todavía me mata. ¿Qué es, güey? ¿Qué es en el chat? Llevaba 15, va, este güey lleva... 15, llevaba 14, güey. Cucha madre, güey. No mames. Qué pedo, banda. ¿Qué se hizo, güey? Vámonos, banda. Vámonos. A esta no la puedo dejar, güey. Esta sí. Vámonos, bandita. Ya eliminaron a todos, güey. Pues ya me voy a la verga. Cuídense. Tengan una muy bonita tarde, güey. Nos andamos viendo, güey. Nos andan transmitiendo en un mundial, güey. El chile nos está que pedo, güey.